Hola nuevamente contigo, soy Claudia Galindo y comenzamos una nueva etapa llena de muchos propósitos, de muchos proyectos, de muchas metas y dentro de ellas está el entregarte a ti el conocimiento de cómo y el por qué debes consumir un alimento y no otro, para que tú entiendas que llevar una vida sana y en armonía sí es posible, obviamente desde nuestro enfoque central que es la pérdida de peso. En la televisión, en las revistas, en muchas partes hay tips aislados de una nueva dieta, de un nuevo ingrediente, de una nueva investigación acerca de la pérdida de peso o inclusive nuestros amigos nos recomiendan con estos días que estaba yo y escuché la conversación de dos mujeres que estaban hablando ahí al pie mío y una le decía a la otra, lo que sí sé es que para perder peso lo que tienes que evitar son los carbohidratos, o sea evitar todos los alimentos que comiencen por peso, pastas, plátano, pan, papa y verás que pierdes peso. ¿Y será esto cierto? Pues quiero contarte que los carbohidratos es el grupo de alimentos que más proveen de energía al cuerpo, imagínate entonces eliminar los carbohidratos de nuestra dieta. Comencemos entonces, hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos, carbohidratos simples, la glucosa, la fructuosa, que cuando tú los ingieres entran rápidamente al torrente sanguíneo proveyendo de energía, muchas veces hay una energía súbita que después cae, después baja. Esto puede, los altos consumos de carbohidratos simples pueden producir hiperglucemia, ¿qué es eso? Aumento del nivel de azúcar en la sangre. El organismo contrarresta esto con la hormona llamada insulina, que la función de ella es tomar ese azúcar y llevarlo, el azúcar que hay en la sangre y llevarlo hasta las células. Cuando hay más azúcar, lo que pasa es que se sobrecarga la producción de energía de las células y cuando los requerimientos de azúcar ya están cubiertos, entonces esos carbohidratos se convierten en forma de grasa. Aparte, puede llevar a generar aumento en los triglicéridos y más adelante complicaciones cardíacos. Entonces, ten muy presente esto cuando tú estés consumiendo carbohidratos simples. ¿Dónde están los carbohidratos simples? Gaseosas, refrescos, sodas, bebidas industrializadas, jugos, tés y todo lo que viene embotellado y que se ha industrializado tiene azúcar. Todos los productos de panadería refinada, blanca, todo esto se convierte en azúcar. Recuerda entonces, cuando tú tomas un producto de estos, incrementas la cantidad de azúcar que tiene en la sangre y todo lo que viene más adelante. Ahora, es importante que tú conozcas también que hay carbohidratos simples en las frutas, miel y melaza, pero con una gran diferencia y es que estos te proporcionan vitaminas, minerales, fibras y enzimas con nutrientes importantes y necesarios para tu organismo. Bueno, ya vimos los carbohidratos simples, ahora vamos a ver los carbohidratos complejos, como los almidones. ¿Qué pasa con ellos? Como, a diferencia de los simples, estos, la absorción de los alimentos es muchísimo más lenta, por lo tanto, la glucosa que se entrega en la sangre es de forma moderada, lo que permite tener bajo control la cantidad de azúcar en la sangre. ¿Qué productos alimenticios contienen carbohidratos complejos? Todos los alimentos integrales, como el pan, el arroz y las pastas integrales. También puedes encontrar carbohidratos complejos en los granos como los fríjoles, garbanzos, lentejas, en los cereales, avena, germen de trigo, también en las frutas, verduras y hortalizas de raíz. Bueno, espero que haya sido de utilidad y de tu agrado esta información. Si consideras que es importante para otras personas, sería interesante que lo compartieras. Espéranos en un próximo video. Se despide de ti, Claudia Galindo. Chao, chao. Descarga este exclusivo regalo que hemos diseñado especialmente para ti en adelgazandorapido.com. Es un método muy sencillo pero altamente efectivo que te permitirá perder peso rápida y saludablemente. Este regalo es completamente gratis para ti como muestra de agradecimiento por ser nuestro suscriptor. Haz clic en este enlace o ve directamente a adelgazandorapido.com y descarga tu regalo de forma inmediata. A todos les dio por pasar. ¿Qué tal que hubiera sido la grabación? Gracias. Gracias.